Hola que tal amigos soy Miguel Salas de Action Geek y este es un review para la figura de Black Series del Comandante Wolf Tenemos la figura del Comandante Wolf al fin Es uno de los clones creo que salió desde Clone Wars Bueno en la película de Clone Wars es mencionado pero en la serie de Clone Wars salen muchos capítulos Él estaba a cargo del batallón del general Jedi Plo Koon En el blister podemos observar su casco que está separado de la figura Esta armadura es la fase 2 y creo que es la última armadura que él usó La armadura viene en color gris que es representante del batallón 104 del general Plo Koon Viene con dos blasters, estos dos blasters son los DC-17 Y bueno en la caja por enfrente pues es una caja común y corriente de las Black Series De la última oleada de Black Series viene su nombre, comandante Hay de hacer un warning que no son para niños menores de 3 años Viene un arte conceptual del comandante Wolf La marca de Hasbro, el nombre Clone Commander Wolf Y por este lado viene su nombre, sin grande Wolf Clone Commander Wolf Arriba no viene nada Por otro lado no viene nada y no viene numerada Y acá atrás pues viene la biografía del comandante Wolf El comandante Clone Wolf, identificación CC3636 Sirvió a las guerras clónicas como comandante de una unidad conocida como el Wolf Pack Combatiente aguerrido y experimentado Wolf ha presenciado lo peor de la guerra A pesar de la tragedia, él sigue luchando valientemente Orgulloso de sus cicatrices de batalla Y siempre dispuesto a inculcar la lealtad en sus hombres Bueno, vamos a abrirlo Aquí está afuera de su caja en el blister Se ve muy bien, muy impresionante Me gustan mucho los detalles de la pintura que le pusieron Sus manchas de batalla, sus manchas de guerra Viene detallado lo que es el Wolf Pack El casco está impresionante Muy bien esos detalles Y vienen sus dos blasters, los DC-17 Vamos a sacarlo de aquí Muy bien, la figura la podemos ver aquí La pintura es impresionante Muy bien ese trabajo por parte de Hasbro Recordemos que estas figuras ya son las que vienen pintadas digitalmente Ya son muy parecidos al personaje Son muy parecidos al actor Que interpreta a todos los clones Podemos ver por el lado de la cabeza Muy bien pintada Tiene su cicatriz La cicatriz también me gusta mucho Porque no simplemente es pintura También viene acompañada de un relieve O sea, está moldeada dentro del plástico Esta cicatriz Por cierto, vamos a hablar de esta cicatriz Se la hizo a Sashbendress En una misión que tenía el maestro Yedai Plokun Y al pelear Al encontrarse a Sashbendress Al momento de escapar Con un blaster le da al comandante En el casco Se lo rompe Y le hace esa cicatriz Después es reemplazado el ojo Porque lo pierde Por un ojo cibernético Que ahí podemos ver Lo podemos observar A ver Ahí está Y eso hace que se vea muy badass Sale Bueno, esto es en cuestión de la cabeza Por este lado tiene La representación del Wolfpack Ahí está el logotipo del Wolfpack Por el otro lado Más detalles de pintura Y se ve realmente increíble Increíble Tiene las camas representantes De los comandantes clones Y viene hecho de tela Entonces esto es muy importante Para nosotros los coleccionistas Porque esos detalles de tela Se ven muy bien las figuras Las botas no vienen tan sucias Me hubiera gustado que tenían más weathering Que tuvieran más suciedad En las botas y en partes del casco Pero bueno Al final de cuentas Se pueden hacer esas cosas Las botas están bien hechas No le veo nada por allá Atrás Viene su mochila Viene detonadores térmicos Este que está aquí Detonador térmico Viene sus bolsitas para guardar comida Viene sus holsters Para los blasters Para los dos Lo que no me termina de agradar mucho Es el cinturón El cinturón viene muy limpio Como si estuviera nuevo Se ve un poquito diferente El plástico Al plástico De la armadura Pero bueno Bueno Ahora se me olvidaba mencionar Esta antena que viene aquí Es de un plástico Muy Deble Un plástico Muy suavecito Las Hombreas Se me vienen con plástico Con plástico Suavecito Vamos a ver las articulaciones En la cabeza Tiene giro Izquierda Derecha Izquierda Derecha Para atrás Y para adelante No tiene mucha Mucha movilidad Casi nada Es muy muy poquito Muy 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 poquito Se puede mover Para los lados Pues nada Ok En los brazos El brazo izquierdo Se mueve hasta ahí No llega más allá Hasta ahí No es todo lo que lo puede mover No es mucho el rango de movilidad Tiene rotación en el hombro Los 360 grados El bíceps También tiene rotación Es una lástima Que no pueda subir más El brazo Pero bueno Tiene codo Y tiene doble unión Hace que se vaya más allá De los 90 grados Pero Bueno Esa movilidad Aquí en el En el hombro Como que no permite Hacer muchas poses Rotación en la muñeca No mucho Hacia arriba No tanto Hacia abajo Y la rotación El brazo Derecho Es igual No sube tanto Igual sube rotación Aquí, aquí Aquí En el pecho Solamente tiene una articulación Que es esta Que no va Hacia arriba Si, si va Si va Ahí va Estaba pegado No tanto Hacia enfrente Poquito Es limitada por el cinturón Hacia atrás Un poquito más No tanto Tiene movimiento Derecha e izquierda Es una unión de bola Aquí La cintura La cintura no tiene articulación Las piernas No abren totalmente Más o menos Ahí Tiene buen rango Hacia enfrente Es así Hacia atrás Es así Doble unión en la rodilla Importante para poder hacer Más poses Se va así El pie Tiene una inclinación Para enfrente Para abajo Un poquito para abajo Para arriba Y tiene rotación No, no tiene rotación Solamente es arriba Es un lado Y es el otro En general Es una muy buena pieza La articulación Está un poquito limitada No me encanta Que sea un poquito limitada Pero bueno Es lo que tenemos Así son las Black Series Y pues bueno Vamos a ver Sus accesorios En los accesorios Nos entregan este casco Que está súper detallado Muy bien Me gusta mucho Cómo está pintado Estás por la parte de atrás Un punto a favor Es la articulación Del visor Perfecto Me gusta cómo se ve Los detalles de pintura Son impresionantes Me gusta mucho Por otro lado Los blasters Estos casi siempre vienen así Están bien esculpidos No puedo negar Que están bien esculpidos Se ven muy bien Los blasters Encajan bien En el holster Ya podemos verlo Cómo se va bien Queda perfectamente bien El derecho Listo Se ven muy bien Y el casco Vamos a ver cómo entra Entra Un poquito apretado Pero Ya a la hora de ponerlo Se ve impresionante Este clon Me gusta mucho Cómo se ve Algo con respecto Al casco Es que tengan mucho cuidado A la hora de Zafarlo Porque Pues Pasa Esto Se queda sin cabeza Y se queda ahí adentro Lo que hay que hacer Es aplicar un poquito De calor Con una Pistola De esas Para el cabello Se lo aplicas Y ya sale la Cabeza bien Pero bueno Vamos a poner Las armas Increíble Increíble Se ve Fantástico Me gusta mucho Cómo se ve Uno de los errores Que veo En esta figura Es que El arma De la mano izquierda No encaja bien Puesto que La mano Está Hecha Para agarrar El El blaster Grande O sea Para hacer esto Y esta Si tiene El dedo De gatillo Por lo tanto Si queda Perfecta Entonces A la hora De estar poniendo Esta Ya no me gustó Tanto Como se ve No encaja bien Se fijan ahí Entonces Si es un Error ahí Por parte De Hasbro Ya teníamos Una con gatillo ¿Por qué no hacer La otra Pose En la que Ya no se puede Hacer la típica Pose De los Comandantes Clones Donde Están agarrando Sus dos armas Ahí está Muy bien A la hora De quererlo Poner En pose Se batalla Un poco Pero Listo Ahí está Y pues bueno Tenemos aquí El comandante Wolf Una figura Que me gusta Cumple con lo que Con lo que Por el precio Esta figura Estuvo en promoción En los juguetrones Y pues bueno Este fue el review Para el comandante Wolf De Black Series Nos estamos viendo En la próxima Bye Chau 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 Gracias.